Hola, bienvenidos a un video más de mi canal. En este canal lo que hago son videos de unboxing de cajas de belleza, así que si este es el contenido que te gustaba, por favor considera suscribirte a mi canal y dale like a mi video. Vamos a comenzar. Este video es un video diferente, especial, porque no es una caja de belleza de suscripción mensual. Esta es una caja misteriosa de Fura Beauty, es una marca de productos de alta gama, productos muy buenos. Ellos la semana pasada tuvieron esta venta solamente por dos o tres días y las cajas se agotaron inmediatamente. La segunda vez que lo hacen, la primera vez fue el año pasado y ahora nos tocó en esta fecha. Así que es un video diferente, no lo estoy haciendo, no tengo nada de preparación, pero bueno, vamos a ir sacando los productos que vienen en la caja y ya ves, esperemos que nos guste mucho. Salieron a la venta dos mystery bags, la primera es la small que costó $49 y contenía cuatro productos, uno full size y demás eran minis, de los mejores productos de la marca. Y la siguiente es la large de $89 que contiene nueve productos. Vamos a empezar a abrir la small a ver qué tal. Tal cual viene, apenas la recibí y tal cual estoy haciendo el video, así que parece que no está nada preparado ni yo estoy tan arreglada. Vamos a empezar a ver. Viene aquí envuelta en papel mi padre. Viene en plástico, burbuja, muy bien protegida. De hecho, vean, son como corazoncitos, estas burbujitas, acá está la vuelta, pura beauty. Esta es la de $49, la small y... Y esta es una zona que yo agregué, no se las enseño. Vamos a abrir. Aquí viene este pequeño pamphleto que nos dice que trae un cupón de respeto del 15% para la siguiente compra. Trae esta muestra. Es un bálsamo, una crema de la marca hermana de Pura Beauty que es Wishful. Y es una crema para el día, una crema hidratante, en muestra. Lo primero que veo es un bálsamo de labios. Vamos a ver qué tal está. Por lo que he visto es que está muy, muy padre. Aquí está. Es un bálsamo de labios para hidratar. Está precioso. Digo, por el precio de esta cajita, todos los productos son de alta calidad y... Pues muy, muy buenos. El siguiente producto que tenemos aquí es en lipstick, en crema. Es un tono rosa, muy bonito. Rosa Bonnie, se llama mi tono. Les voy a ir poniendo los precios por aquí para que vean cuánto cuesta cada producto. Ahorita no los tengo. Este es el siguiente producto. Es una sombra líquida, sombra de ojos y el color está muy, muy padre. Es como doradito, méxico. Y la siguiente son las paletas, la paleta nude. Qué bueno. Pues yo ya he visto estos tonos, están preciosos. Espero que les gusten. Vamos a hacerlo. Ya por fin lo pude quitar de su empaque. Y estos son los tonos. Están súper padres. De hecho, estos tonos son los que a mí me gustan, si se dan cuenta, son los que yo uso. Pues eso es todo lo que venía en la caja de 45 dólares. Que es la bolsa, pues me tiquera. Una paleta. Unas sombras líquidas, en cremita. Un labo lipstick. Y un bálsamo de labios. Además de esta crema, muestra de crema hidratante. Igual la caja es grande, apenas está toda empaquetada. Esta tiene el precio de 89 dólares, pero tiene 9 productos. Aquí está la bolsa, es más grande. Ya ve más llenita de productos. Vamos a empezar a frícar. Igual tenemos este folletito, dice que tenemos el 15% de descuento en la primera compra. En la siguiente compra. Tenemos esta banda para la cabeza. Genial porque yo no tengo una, yo andaba buscando comprarme una. Y aquí están todos los demás productos. Estoy emocionada pensando en una paleta que quería. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Lo que está, que veo aquí, son unas muestras de un perfume. De Kali Collection. Tengo que abrir todo con mucho cuidado porque soy medio salvaje para abrir las cosas. Aquí están las muestras de estos perfumes. Pues voy a probarlas a ver qué tal. Tiene otro bálsamo de labios. Vamos a ver si es igualito. El de la caja chica. Y si es igualito. Está precioso. No me he imaginado poner uno de estos. A ver qué tal. Vamos a probarlo. Se siente cremoso. Tiene un poquito de brillitos. Siguiente producto es una esponjita para hacer maquillaje, aplicar maquillaje. Siguiente es una, la crema normal, de tamaño normal, de la que venía ya en la muestra, de la marca hermana Wishbone. Viene también, junto, un eyeliner doble que es en lápiz y líquido. Tiene un labial líquido igual, de tono morado. Está súper padre. No sé si yo me atrevería a usar algo así. Los best sellers de esta bolsa son la paleta de highlighters. Para que la vean. Está padre. Yo tengo una así similar de la que compré en Lancôme. No me he atrevido a usar esos tonos. Por lo regular uso tonos más normales. Y esta es la paleta. En su precio normal de estas, por lo regular, es de 65 dólares. Yo quería otra, que es la Rose Golden. Pero bueno, esta también está súper padre. Y vamos a abrirla. Aquí está la paleta para que la vean mejor. Y estos son los tonos. Están súper padres, la verdad. Y se ven muy cremositos. Muy, muy, muy buenos. Bueno, pues esto es todo lo que venía en la caja, en la bolsa grande. ¿Qué tal les pareció? Cuéntenme en los comentarios del video, a ver qué tal. Pues eso es todo lo que tenía para mostrarles en este video súper rápido. Así que, espero que si les gustó se suscriban. Denle like al video. Y cualquier cosa, estamos aquí al pendiente. Voy a subir próximamente otros videos más que tengo de mis cajas de BoxyCharm y de Itzy. Que vienen en camino, así que no se los pierdan. Espírense, bye bye. Gracias. 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 Gracias.